¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mantiene siempre la postura ofensiva y termina con ese premio que sí se ve dificilísimo para el Bayern para el regreso. Hubo raro ver a un equipo alemán, raro ver a un Bayern que suele ser muy disciplinado encontrarse en este tipo de desventaja, pero dice el entrador que esto hasta que terminas en las regaderas no está liquidado. ¿Le ves alguna posibilidad al Bayern de remontar este marcador? Hola Fernando, buenas noches. Fíjate que la imagen que dio el Bayern fue una imagen poco competitiva a comparación de en otras ocasiones y quiero recordar que hasta en el primer tiempo no hubo ninguna llegada del Bayern a la meta del portero del Manchester City. Pero sí, estoy de acuerdo con Roberto en cuanto al tema de que Guardiola, su estilo, hace como que el fútbol sea un tanto más alegre y más vertical y crea muchas ocasiones claras de gol y ese resultado obviamente le favorece muchísimo y pensar que el Real Madrid se va a enfrentar ante uno de los dos, pues si me dices ahora me gustaría que se enfrentara contra el Bayern Múnich. Claro. Creo que va con el Chelsea antes. Bueno, sí, justo mañana. Ha experimentado Guardiola muchos dolores de crecimiento en Champions League. Este es el equipo mejor armado, el equipo más capaz que ha tenido en el pasado cercano, digamoslo así, después de aquel Barcelona histórico. Sí, muy parecido al de la edición anterior, ¿no? Hay que recordar cómo queda afuera con el Real Madrid, otra vez con eso que distingue al Real Madrid, pero durante muchos lapsos siendo mejor el City. Tal vez aprendió de ese descalabro y sí se ve todavía más maduro. Sí, es el mejor equipo que ha dirigido Guardiola después de aquel Barça que tú mencionas. Estamos ante un goleador, Hugo, que tiene un techo como el de quién, Erling Callum. Bueno, estamos viendo que tiene pinta como para ir a mejor, o sea, tiene un equipo importante, ha habido una inversión Guardiola. ¿Será un top 10 de la historia, será un top 5 de la historia en su posición, Erling Callum, de aquí a 15 años? Pues todo pinta que sí, porque va encarrerado para estar entre los mejores goleadores del mundo. Ahora mismo está metiendo tantos goles que el Manchester City, pues obviamente está dando hasta miedo. Entonces vamos a ver que le respeten las lesiones, porque físicamente se ve portentoso. Es un toro, ¿no? Efectivamente. Y de ahí en fuera, yo creo que es una garantía para Guardiola. Ahora, hay que pensar en Guardiola, de que se ve un tanto no presionado, pero sí debería de pensar en ganar otra Champions, porque no ganarla con tanta inversión del Manchester City es como un fracaso nuevo. Por supuesto, y con lo que enfrenta con el Arsenal, ¿no? También en la liga doméstica. Roberto, parecería que es otra clase social la llave que se jugó el día de hoy, ¿no? La de Inter contra Benfica, con relación a estos dos. Completamente. ¿Alguna oportunidad? Porque va y gana en Lisboa el Inter, pero tenía 37 días sin ganar. Escuchaba en el reporte de Moisés Llorens. No sé si le alcance el Arsenal para competir con los otros, porque aparentemente tiene la llave también de su lado. Yo descarto a ambos, el Benfica, si le diera la vuelta, que no creo que lo haga, los descarto como campeones de esta edición. Para mí tendrá que salir de esta serie de Bayer City, Real Madrid o Napoli. O sea, incluso si el Chelsea avanza, tampoco lo mencionaría yo como candidato al título. Solamente le pueden competir esos dos, de acuerdo a tu opinión. Sí, estos dos. Napoli y Real Madrid. Napoli y Real Madrid, creo, por el fútbol que despliegan. Sí, son categorías distintas. En el Inter, Benfica, también a veces notas la diferencia entre las ligas. Yo creo que la liga portuguesa es la más floja de todas esas. O sea, sí la veo muy abajo de la italiana. Tal vez la francesa la pondría como la quinta liga. Hablamos de las cuatro grandes, indudablemente, Inglaterra, España, Alemania e Italia. Y a veces en esos enfrentamientos, ya conforme te acercas a las últimas instancias, se pone de manifiesto esa diferencia entre las ligas. La portuguesa, yo no veo al Benfica ni en esta edición ni en la siguiente aspirando a semifinales. Se habrá colado en alguna, pero no lo veo entre los equipos fuertes. Sí creo que saldrá de esos cuatro. Y lo del Napoli sería sorprendente. Claro, hay que ver el Napoli porque no llega en condiciones óptimas a su enfrentamiento con el Milan. Podría quedar fuera el Napoli. Pero sí, los otros tres. El que salga de esta serie del City y el Real Madrid se avanza sobre el Chelsea. Pensaría yo en esos dos como los grandes candidatos al título. Parecería una sorpresa, ¿no, Hugo? Si el Inter consigue algo más con los rivales que menciona Roberto con Napoli, con Real Madrid, obviamente con el Manchester City. ¿Tú le ves alguna opción? No, estoy de acuerdo con Roberto. Estamos viendo que la liga italiana ha mejorado, entre comillas, algunos equipos. El Napoli sobre todo es el que salva la dignidad de juego de Italia. Pero el Inter y el Milan no están mostrando un nivel como para conseguir cosas importantes. Pero habrá una semifinal italiana, ¿no? Por lo pronto, sí. Y entonces también depende cómo se acomoden las llaves. Pero para salir campeón. Podría haber unas... Sí. Pero para salir campeón... Ya al final te topas o con el City o con el Real Madrid. No hay manera de evitarlos. Difícilmente con el Bayern, sí. Felicidades por el aniversario, Hugo. Ah, gracias. Felicidades por el aniversario del Guadalupe. Estamos en la resaca ahora. ¿Sí? El festejo de todo el día de ayer que fue... Agradezco a toda la empresa, a todos los compañeros por la felicitación y que se acuerden. O sea, mereció la pena el trabajo, el esfuerzo y la dedicación para dejar eso histórico. Vea tu video en redes sociales, en la estatua y dices 35 años. Pareciera que no fueran tantos, ¿no? No, parecen 35 días. Ya está grande, sí. Ya está grande, Hugo. Ya estamos, Roberto. Gracias, Roberto. Ya somos hasta abuelos. Gracias, macho. Gracias, Hugo. Gracias. A la dimisión de Lujo, Juan Esporo Central. Gracias.